...especialización en el espacio urbano, el caso del silo central en la ciudad de Guatemala, a cargo de la licenciada Nece y Lorena Miguel Coronado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Bueno, observemos esto, por favor. Gracias. Bueno, esta ponencia es producto de mi catarsis. Por eso, ¿qué sucede? Para ver la destrucción, vamos a ver cuáles fueron sus orígenes. Por favor. Por favor. La situación era entender por qué sucedió esto. Hoy en día, en ese lugar, se construyó un Walmart. Eso es el... y vamos a ver qué más sucede. Por favor. Entonces, esto está conectado al gobierno de Jacobo Armas. La Guatemala de los años 50 tiene mucha vinculación con lo que ustedes han hablado. La Guatemala de los años 50 estuvo marcada por el acontecimiento de la revolución, que es un tema bastante importante para nosotros, que es un parteaguas en la historia guatemalteca, y es un tema muy sensible también, bastante sensible políticamente. Entonces, los objetivos fundamentales de este gobierno los podemos resumir. La ley de reforma agraria, que era el corazón del segundo gobierno, especialmente del gobierno de Armas. La fundación de un banco nacional agrario que diera los créditos para obtener esas tierras. La construcción de la ideoléctrica Jurú Marinalá. Entonces, esto está relacionado con el siglo también. La construcción del puerto nacional para romper con el monopolio que tenía establecido en Puerto Barrios, la United Free Company. Y la subsidiaria de la United Free Company era la IRCA, que tenía el monopolio de los ferrocarriles, que era el único medio de comunicación que en ese momento era el más autorizado. La construcción de la carretera al Atlántico para hacer esa competencia. Entonces, estamos hablando de la libre competencia. Entonces, es un capitalismo nacional. Y otros proyectos encaminados para hacer la competencia. A eso se va el siglo. Entonces, ahora, pasamos por favor. La Guatemala de los años 50, si hablamos del espacio urbano, se estaba construyendo para ese momento la Ciudad Olímpica, que albergó los Juegos Panamericanos, los sectos Juegos Panamericanos. Usted es uno de los programas que estuvo circulando en ese momento, en un lugar que se conocía como la Barranquilla. Se conocía como la Barranquilla en ese momento. ¿Se vio este, por favor? La construcción de la ciudad universitaria. Esto es sobre, paralela a la avenida del ferrocarril, producto revolucionario también. Ya para que en ese momento también se estaba diseñando la construcción de la avenida Las Américas. Estamos hablando aquí que la ciudad de Guatemala de ese momento era una ciudad muy, muy rural. No llegaba ni siquiera a lo que hoy es el trevo. Por favor. La construcción del trevo para 1957. También un proyecto revolucionario, pero que se concluye en la etapa contrarrevolucionaria. Y el cambio de nomenclatura que se hace en el año 54. Entonces, y el diseño de la calzada Aguilar Patres. En honor a Raúl Aguilar Patres, que conjuntamente con Prado Vélez, hacen ese cambio. Y la nomenclatura. Sí, toda la cuestión de la nomenclatura. Por favor. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del siglo central? Bueno, esto se relaciona con el fomento del mercado interno. ¿Ya? A eso digo. Entonces, el proyecto era construir cinco siglos en lugares estratégicos. Entonces, tenemos uno en Izabal, tenemos otro también aquí en Quetzaltenango todavía está, es de Indecas. Entonces, y el costo de la construcción fue de 444 mil quetzales para los años 50. Se comienza a construir en febrero de 1952 y se termina en agosto de 1953, pero la instalación de maquinaria lleva su tiempo, 18 meses. Entonces, ahí es el momento en que entra la contrarrevolución y ya luego pasa a concluirse con el gobierno contrarrevolucionario. Bueno, entonces los materiales que se utilizan son acero, concreto, cemento, etc. Y la maquinaria, el costo total del siglo al final fue de 900 mil quetzales. Siguiente. Esta es parte del proceso de construcción. Mis fuentes son, como historiadora, ¿no? Trabajo fuentes hemerográficas, también fuentes bibliográficas, y luego ya viene, le contraste con lo que dice la fuente material y lo que nos aportan también las historias de vida de las personas que me ayudaron a construir. Es una investigación que está en proceso todavía. Aquí solo les traigo avances. Siguiente. Entonces, la parte que lo formaban eran 18 cilindros y 9 presilos. Además, había una torre que tenía 36 metros, ¿ya? Y los cilindros tenían 22 metros de altura. Contaba con edificio administrativo donde están todas las áreas de oficina y también la balanza de resistencia o comúnmente conocida como báscula. Tenía también entradas para el ferrocarril, donde entraban los, se enganchaban los vagones que traían mercadería, principalmente granos, porque para eso servía el siglo, para la cuestión de los granos. Y la capacidad de almacenaje era de 260.000 quintales de granos, principalmente. Siguiente. Entonces, aquí tenemos cómo iba el proceso en 1953. Esto es para mayo de 1953. Entonces, ya iba en agosto, ya estaba totalmente terminado. Por favor. La maquinaria se contrata a la Casa Bauer de Suiza, que cobra 300.000 quintales. Y entonces, el costo de sí lo iba a pagarse a cinco años plazo. Sobre el... Esto es algo bien importante. De sí endeudar al país. O sea, se estaba haciendo con fondos totalmente guatemaltecos. Siguiente. Entonces, ¿quiénes lo hicieron? La mano de obra es mano de obra guatemalteca. Principalmente tiene mucho que ver la Universidad de San Carlos. Algunos de los que participan eran profesores de la Facultad de Ingeniería. Y también tenemos alguna... Frado Vélez, por si se hace... Era el hermano Martín. Era el alcalde de la ciudad de Guatemala de 1949 a 1957, para cuando posteriormente es nombrado Ministro de Comunicaciones en etapa contrarrevolucionaria, conjuntamente con Castillo Arras. Y la maquinaria fue por la Casa Pobler de Suiza. Y la entidad que lo manda a construir es el INFO. Ahora vamos a ver qué fue el INFO. Por favor. Entonces, el INFO es el Instituto de Fomento de la Producción Agrícola. Fue creado en 1948, bajo el gobierno del doctor Areval. También su papel principal era fomentar la agricultura. De esa manera encontramos la respuesta de crear ese mercado nacional. Y entonces era capacitar también al agricultor, proveerle instrumentos, darles crédito y darles capacitación. Entonces, todas estas son atribuciones, y además de esto, también la construcción de viviendas. Hay una colonia que se llama Colonia de las Victorias, en la ciudad de Guatemala, que fue construida por el INFO. Entonces, el INFO, su vida llega aproximadamente, me atrevo a decir, a 1980, cuando finalmente desaparece. Entonces, siguiente, por favor. Así queda el silo, cuando ya está terminado, para 1953. Entonces, toda el área del silo todavía ahí, no había mayores colonias, sino que posteriormente se fueron formando colonias. Esto es muy importante, porque esta es la zona que estaba en las afueras de la ciudad, para crear la zona industrial. Entonces, traer la electricidad de Urú Marinala a la parte sur, y darle electricidad a esa zona industrial, era uno de los proyectos revolucionarios. Entonces, esa es una de mis hipótesis para el momento. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos parte de las atribuciones que tenía el INFO. Y el lema era, producir para vivir mejor. Y entonces, en cierta medida, se estaba generando. Y esto es algo que se quiere resaltar. Era cuestión desde el gobierno, fomentar un capitalismo desde el gobierno, no de la iniciativa privada, como nos han hecho ahora. Y otra cuestión, la seguridad alimenticia estaba ahí también, algo fundamental. Entonces, ¿qué eran los que guardaban en ese silo? Maíz, frijol, trigo, arroz. Y entonces, en la memoria de la gente, todavía está, pues no eso lo voy a hablar en este momento, pero todavía está la gestión cuando llenaban los silos. Y todo lo que caía, ellos sí iban a recogerlo ahí. Entonces, ellos decían la actividad, ir a pepenar los granos, para poder alimentarse. Siguiente. Entonces, ya llegó, para 1970, el silo pasa a propiedad de Indeca, que es Indeca. Indeca es el Instituto Nacional de Comercialización Agricultura. Entonces, veamos cómo los gobiernos militares ya, le quitan atribuciones al INPO, y crean otra institución, paralela, y entonces, todos estos terrenos pasan a ser propiedad de Indeca. Y aquí ya no es, si ustedes pueden ver las diferencias, ya no es fomentar la agricultura, solamente es la comercialización, empieza nuestra dependencia ahí. Y entonces, para no ser la cuestión maldad, en 1997, el hoy alcalde, el entonces presidente, Álvaro Arzulto, nosotros decimos el cacique de la ciudad, que hace lo que quiere, como quiere, de una manera prepotente, entonces, le quita atribuciones a Indeca, prácticamente la mata. Entonces, lo que hace es, ya no es ni de comercializar los productos, sino que solamente es recibir las donaciones de alimentos, para distribuirlas en algunos municipios. Pero, esa situación no se cumple. Y entonces, ahí viene la privatización del silbo, porque esos terrenos se venden, por si les suena, a Carlos Slim. Entonces, Carlos Slim, esa es una de las situaciones, que me hace mucho ruido. La compra, las instalaciones, entonces ya pasa a ser S.A., y el silo, deja de funcionar como silo, sino que ya es una cuestión como almacenaje. Y ya luego, vamos a decir, de que ya esos terrenos comienzan a echarle el ojo, por el sitio estratégico, porque fue consumida por la ciudad, la ciudad creció mucho, creció bastante. Entonces, Carlos Slim, lo vende a Walmart, y Walmart es el que finalmente, lo, en el mes de abril, le da el tiro de gracia, y es el video que ustedes venden. Continuamos, por favor. Entonces, el proceso de investigación, no nos dejaron hacer un registro fotográfico, pudimos hacerlo como pudimos, en alguna medida. Entonces, estas fotos son de mi compañera Perla Polanco. Entonces, tuvimos que carabarnos ahí, y comenzar, el Facebook sirve para investigación, entonces comencé a preguntarle a la gente, quién tenía contactos, dentro de, de familia, que viviera, o que haya trabajado dentro del silo, entonces me respondieron algunos. Por favor. Entonces, así se veía en el momento en que comenzó la destrucción. Entonces, el registro fotográfico va de febrero a abril, del año 2015, que es cuando finalmente cae. Esto es el silo de acá, de Iteca, de Quetzaltenango, para que veamos, que tienen la misma construcción. Aquí no sabía si reír, llorar, sentimientos encontrados. Entonces, tuve contacto, con unas personas, que vivieron alrededor del silo, en una, fue una colonia, que se formó como invasión. Entonces, estas personas, estaban muy reacias a hablar. ¿Y por qué estaban muy reacias a hablar? Porque Walmart llegó, con una cuestión de hacer una encuesta, pero, con la intención, de comprar, el terreno, y los multifamiliares, que están en la parte trasera, de lo que era el silo, para extender, el área de parqueos. Entonces, estaban muy reacias a hablar. ¿Siguiente? Esta foto es tomada, de los multifamiliares. ¿Ya? ¿Siguiente? Las historias, aquí ustedes, les dice el licenciado, Oscar Coyle, de Paredes. Y entonces, es, estudiar el silo, pero el silo mismo, a mí no me dice nada. ¿Ya? Entonces, es, encontrar esas historias, de la gente que haya crecido, que haya vivido, a los alrededores del silo, para ver, y entender, esa dinámica, de crecimiento de la ciudad, y cómo se socializa. Entonces, el licenciado, Juan Coyle Paredes, llega a vivir, no a los alrededores del silo, pero a la colonia, eh, Santa Elisa, en el año 1958. Entonces, tiene toda esa historia, de vivir, a los alrededores, de la línea férrea, de haber jugado, de subirse al ferrocarril, a jugar al llanero solitario, y a cuestiones de vaqueros, ¿ya? Y hacerse amigos los maquinistas, y después bajarse, en el área del silo, y regresar, a la colonia Santa Elisa. Entonces, la colonia Santa Elisa, prácticamente, fue consumida, por la, la cuestión industrial. Hoy en día, encontramos fábricas, encontramos zonas francas, muchas almacenadoras, y algunos hilos, que están privatizados, en el momento. Entonces, eh, de ahí, tenemos, eh, las historias de vida, eh, está, eh, el señor, Mario Humberto Vieira, ahora Marina Sanayor, eh, que vivió ahí, y el licenciado, ojo y le parece. Siguiente. Entonces, esta es la colonia, 3 de julio. Entonces, digo, bueno, ¿por qué se llama 3 de julio? 3 de julio es el día, vieron la, 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 la pintura de Diego Rivera, de la violencia Victoria, es el día en que triunfa la contrarrevolución. Esta colonia, es a la que Castillo Armas, le da, eh, viviendas, por haber participado como mercenarios, en el movimiento, en el tristemente movimiento de liberación nacional, que vota el gobierno de Armas, conjuntamente con la silla y todo lo que se, 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 uno de los señores, vive, que vivió ahí, llegó a vivir a la edad de 6 años, y esta colonia se forma inmediatamente, después de la, de la revolución, entonces, de la contra, entonces, él, él, él dice, bueno, yo, yo he vivido acá, por muchos años, y esto es un personaje, eh, un vecino, es como, eh, organiza, hace muchas situaciones, y lleva muy bien documentado, todas las actividades que, que realiza, entonces, me habla, siguiente, de esos espacios de socialización, que hoy en día, prácticamente, están muriendo, la colonia, 3 de julio, tenía tres tanques, hoy solamente queda uno, y entonces, la municipalidad, ya no asume esos costos, entonces, esos tanques, se han ido, se han ido perdiendo, bueno, ya cada quien tiene, su, su agua potable, en su casa, ya no necesitamos, de esas pilas públicas, ya no hay comunidad, ya no hay comunicación, mayor comunicación, porque era, eh, un momento de esparcimiento, socialización, de las personas, que llegaban a lavar, y en lo que se estaba haciendo, la actividad de lavar, los trazos, de, de, ¿cómo se llama? Entonces, era la cuestión del chisme, pero era muy personal, hoy sustituido por las redes sociales, entonces, es, es algo de lo que está matando, las personas que, que llegan, ahora, en la actualidad, según el, según Tom Beto, porque así se, si se, si le gusta, y que le digan, eh, son personas que trabajan en el guarda, ¿y qué es el guarda? El guarda es uno de los mercados más grandes de Centroamérica, más grandes de Guatemala, donde se puede encontrar de todo, y si no tienen, se lo consiguen, o sea, es como que estuvieran ustedes en el mercado de Tepito, para el área mexicana, entonces, eh, le cobran a las personas, para pagar los gastos del agua, por bote de agua, se les cobra 50 centavos, por lavada, se les cobra dos quetzales, a las personas que llegan ahí, más que todos son, lustradores, empleadas domésticas, o señoras que van a lavar ajena, entonces, las que llegan al tanque, y, eh, para sufragar esos gastos, porque en la actualidad, todos estos tanques han ido desapareciendo, había sobre la avenida Petapa, el tanque El Buen Pastor, entonces, ese hace como unos cinco años, lo demolieron, bueno, me están pasando aquí la tarjetita, siguiente, por favor, esto es el, cómo fue el proceso, de, las reacciones, por favor, me interesa mucho, veamos, qué es lo que dice la gente, no quisieron hablar, pero, se manifestaron en el Facebook, respeté, la ortografía, de cada uno, esto es lo que vi en las páginas, entonces, dice, yo, yo lo vi toda mi niñez, se me salen las lágrimas, entonces, está también, vemos, todos pueden ustedes ver ahí, las reacciones que hay, eh, de las personas ahí, entonces, hasta ahí, llevo la, llevo ahorita la investigación, hay mucho, mucho más que, qué es lograr, entonces, estos son los avances, y muchas gracias. Ante todo, felicitaciones, de verdad, hablar de, de procesos de investigación, humanos, todavía, para muchos colegas, no digo solo, a todos, menos, pero, historiadores, y a todos, todavía, ay, qué feo, así, tantas cosas, interesantes, que hay que ver en otros lados, así lo miran, ¿verdad? Pero, esto es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia, entonces, realmente, te felicito, muy buen trabajo, y, y qué bueno que hagas esa denuncia, porque estos espacios, deben ser también para eso, no solo para tu catástrofe, que la compartan, porque hemos visto tantas cosas, terribles, desde ese, desde ese ángulo, de esa perspectiva, sino porque realmente, te estás dejando documentado algo, por ejemplo, yo no sabía, digamos, el paso de Infopainteca, y que, siempre aprende uno, cosas nuevas, así que te felicito, de todo corazón, me veo. Solo una cosa, la ley de patrimonio, la ley de patrimonio, establece, que, que un monumento, o un, un edificio, a un bien, a partir de 50 años, ya es patrimonio de la nación, este tenía 67 años, entonces, es patrimonio. Una, estuve buscando y grabando, entre los amigos arqueólogos, si existía alguna, cuestión, una postura de vida, no hay. Y otra situación, Álvaro Arzú, es quien vende, y es el que le da el tiro de gracia, porque la municipalidad, es la que autoriza, la licencia de construcción, entonces, ahí no hay piedades. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, me llama la atención, porque algo similar, está pasando allá en El Salvador, y, durante los 60, 70, se creó, se creó, una entidad, llamada, Instituto de Regulación Agraria, IRA, ellos tenían, ellos tenían, diferentes, silos, a nivel nacional, que supuestamente, era para poder, controlar la cuestión, del mercado, sin embargo, después de los acuerdos, de paz, se vende, esta institución, y, los silos, han llegado, en el abandono, y muchos de ellos, están siendo vendidos, o destruidos, pero, hay algo que, nosotros sí notamos, en varios de estos lugares, es que hay una serie, de historias, que tienen que ver, con espantos, no sé, si también, usted logró, recopilar, algún tipo de historia, alrededor de eso, pero, ¿qué tipo de paz, específicamente? Bueno, segundo, Beto, segundo, Beto, las historias, tradicionales, de la, de la Llorona, es como vimos, el día de ayer, son las diferentes, manifestaciones, que hay en América Latina, y al final, estamos hablando, casi de, de los mismos, solo que con diferente nombre, dependiendo de la deidad, aparte de esto, don Beto, narra, de que como en la Colonia, 3 de Julio, no había, servicios sanitarios, entonces, en la noche, las personas lo que hacían, eran las tradicionales, vacínicas, a las 5 de la mañana, iban todos, corriendo para el baño, a dejar los restos ahí, porque lo que habían, eran vetrinas, únicamente, entonces, ¿qué, qué espantos, qué, qué más espantos habían, aparecidos, la cuestión es dentro de la línea, del ferrocarril, también, o sea, todo estaba, toda la situación estaba asociada, entonces, más que todo, la llorona, que fue uno de los que, de lo que más me encontró, porque eran los hombres los que salían, y se iban a pasear, por la, entonces, las arabandas que habían, en ese momento. No, pero dentro del, del área del silo, del área del silo, no llegué hasta, hasta eso, porque todavía está, en construcción, por eso, estos son avances los que llevo, hasta el momento, y la gente está muy raciada, la gente está muy raciada, y la gente está muy raciada, sobre, y la gente está muy raciada, sobre, sobre, sugeriría que vieras esto como parte del proceso histórico del desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala. Uno, dos, que estos elementos que a final de cuentas se convierten en hitos, hitos arquitectónicos, hitos constructivos, son como referentes constructivos, igual forman parte del patrimonio arquitectónico de una ciudad a lo largo del proceso del desarrollo histórico urbano. Bien, y que la salvaguarda de esos elementos identitarios del patrimonio son fundamentales para el fortalecimiento de la identidad cultural de la gente que habita ese espacio. De modo que esa debe ser, bueno, es una humilde sugerencia de observar estos procesos históricos desde esta perspectiva. Nada más. Bueno, en referencia a lo primero, no tengo financiamiento. Es parte de una investigación que se hace por el placer de investigar, de sentir mi historiadora y de pertenecer. O sea, es a largo plazo, de entender el proceso histórico de Guatemala desde la óptica comunismo-anticomunismo que ha premiado la bibliografía guatemalteca. Entonces, el espacio urbano me dice mucho, por eso tomé la cuestión de la transformación que tenía la ciudad de Guatemala desde la infraestructura física, y es lo que aprendí con los arqueólogos, porque mi formación es de historiadora. Entonces, en los momentos libres que me deja la docencia universitaria, esto es lo que hago. Y entonces, es muy difícil llevar estudios, llevar trabajo, investigación, pero aquí están los avances que se llevan. Entonces, forma parte de un proyecto personal que va a muy largo plazo. Ya en la primera parte de la carretera del Atlántico está publicada, la electrificación de la jurú marinará está publicada precisamente en México. Entonces, ahora estoy con el siglo central y próximamente está la investigación, ya tengo el material, me falta sistematizarlo, o sea, ya está sistematizado, me falta escribir el puerto Santo Tomás. O sea, no puedo hablarlo, esto es una manera de entender el proyecto de la revolución desde otra perspectiva. Entonces, es lo que estoy haciendo y es la propuesta que tengo. Yo me nada más quisiera agregar que no nada más Guatemala está sufriendo eso. En México, la misma persona que usted mencionó, destruyó muchas partes del centro histórico, vecindades, edificios históricos, y se están construyendo bajo el nuevo urbanismo moderno, ¿no? Pero se pierden leyendas, se pierden cosas, y se están trabajando. A favor, también le puedo contar que sobre la avenida Reforma, hay una casa del siglo XIX que la salvaron, y arriba de la casa del siglo XIX hicieron toda una torre de construcción muy moderna, acero y vidrio, y realmente, digo, costó mucho dinero, pero se logró salvar esa joya arquitectónica. Actualmente creo que la acaban de inaugurar, pero está, es muy interesante verlo, ¿no? Que sí se pueden salvar las cosas, poniéndole ingenio, ¿no? Y tratando de rescatar lo máximo de nuestras identidades. La gente que estaba alrededor y la denuncia. Tiene mucho que ver aquí, la gente que está alrededor y la denuncia que se hace. Con respecto a lo del siglo, a nosotros nos costó mucho, incluso con Perla nos pasó algo bastante chistoso. Estábamos registrando un poco, nos ven, y entonces salgo corriendo, Perla salgo del otro lado, porque la zona es un poco peligrosa. Entonces teníamos que ver también la seguridad. Y entonces era fotografiar desde la ría central de la carretera, de la avenida, de la casa de Atanasio, y entonces era rodear el siglo. Entonces me voy caminando, porque dejo mis cosas en el carro de Perla, me voy caminando hasta la ciudad universitaria, porque me quedé sin un centavo ahí. Entonces, es, o sea, es todo un reto, porque nos veían con cámaras y decían, mucha gente está viniendo. Y entonces fuimos a hablar y nos dijeron, no puede pasar. Con la otra persona también, para tener acceso a los multifamiliares, de donde se tomaron algunas fotografías, costó mucho. Entonces, todavía falta que ver más sobre la gestión de las leyendas que hay alrededor, de las vivencias de las personas que están ahí. Porque, por ejemplo, el licenciado Hoechler me hablaba de la colonia del Portillo, que fue donde se construyó la ciudad universitaria. Y entonces, lo urbano de la ciudad se estaba construyendo. Y entonces, ahí era una cuestión totalmente rural. Fincas de café, muchos árboles frutales. Entonces, estamos hablando de muchas situaciones del espacio urbano que falta. Buenas tardes. Buenas tardes. La valentía de la licenciada por la denuncia que usted ha hecho. Otra recomendación para los jóvenes, que mucho, porque lo que está pasando en Guatemala en este momento, a nivel político y a nivel social, es la misma historia. La historia se repite, jóvenes. Y también para nosotros, en el cotidiano, pues, felicitarlos en la riqueza que actualmente estoy escuchando, entiendo, porque estamos conjuntando espacios que antes no teníamos. Así que, mis felicitaciones a la valentía de la licenciada. Y sobre todo, ojo, la historia se repite. ¿Alguna de lo más? Si no, la quiero a los documentarios, que no me anuncio que hacerles. Voy a aprovechar para dar algunas piropos a Lorena, por sus investigaciones que siempre son tan puntuales y tan bonitas. Creo que, casualmente, y por razones del destino, somos vecinos de investigación. Porque, les anticipo, estamos haciendo un trabajo sobre, precisamente, el mercado del guarda. Y sus remanentes arqueológicos dentro del mismo, arqueológico urbano, estamos hablando. Porque el mercado del guarda, tú lo comparaste para nuestros colegas mexicanos con Tepito, posee muchas cosas interesantes. Yo ahí he encontrado una casa, por ejemplo, una casa patronal de finca, que fue un depósito de banano, y hoy es una sala de venta de ropa. Entonces, seguir todas sus transformaciones y verla aún ahí, erguido, en el momento, con sus graderíos, su pórtico de entrada, y bla, bla, bla. Lo mismo sucede cuando entro a una o dos casas fechadas en esquina, dice, en 1929. Yo veo abajo y es su prostíbulo. Y al entrar, entras a los cuadros, porque lo he hecho, o sea, he entrado a los prostíbulos, a vivir esa experiencia, hay unos murales preciosos adentro de uno de los prostíbulos de ahí. O sea, pero es un poquito esa arqueología urbana. En el mismo momento que tú estabas denunciando lo del siglo, yo estaba denunciando en mi Facebook lo mismo, la demolición de una de las fábricas de calzado más emblemáticas de Guatemala, Condal. Devolieron Condal de los años 30 y hoy es un... Un mall más, ¿verdad? Un centro más. Pero, gracias por tu... y por mis... Dejar estas... Tú dices, bueno, es nuestra afición y todo. Sí, la mayor parte de nuestras investigaciones son así, ¿verdad? Por amor a la profesión, ¿verdad? Y cambiando de tema y relacionado con lo mismo, con el amor a la profesión, yo quiero hacerles una cordial invitación antes de que nos vayamos a almorzar. Algunos de ustedes ya lo sabrán por internet. Está la convocatoria para el sexto encuentro sobre patrimonio industrial acá en Guatemala para los días 5, 6 y 7 de octubre en el Museo del Ferrocarril. Es nuestro sexto evento, ha costado mucho, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo gracias a la voluntad y a la asistencia de todos los ponentes. Y asistentes, entonces, están cordialmente invitados. Si no tienen la convocatoria, por ahí yo sé que a través de los correos con Mave, con Bayromo o con cualquiera lo podrán obtener, ¿verdad? Yo solamente les hago, para no quitarles su tiempo, la invitación a ver otra faceta de la arqueología y de la historia del patrimonio cultural en Guatemala refiriendo a todo ese patrimonio cultural y industrial que aún tenemos en nuestros países. Así que la invitación está hecha, los esperamos por allá, 5, 6 y 7 en el Museo de Octubre y en el Museo del Ferrocarril, cordialmente invitados. Y la convocatoria, pues, se las estaremos haciendo llegar a Mave o a Bayromo, no sé, para que se las expliquen a ustedes por la misma vía de internet. Y tenemos, para los que estén interesados, hasta el 24 de julio recibimos... ¡Gracias!